En este último editorial del año 2020 creemos necesario aprovechar para reflexionar. Acabamos un año en que el hambre, los desahucios, los dramas sociales, en definitiva, se han multiplicado en nuestro país. Estamos cansados y preocupados, incluso aterrados. Una nueva crisis, cuando todavía sufríamos los efectos del anterior, vuelve a golpear con brutalidad a España. En especial a los más débiles y a los que menos tienen. Ante todo esto, ¿qué hace el gobierno y qué hace la oposición? Pues el gobierno de PSOE, Unidas Podemos, un gobierno supuestamente de izquierdas, no parece tener claras las prioridades. Aunque han hecho un gesto para prohibir desahucios y cortes de suministro, sigue habiéndolo, sigue habiendo estos cortes. Sin embargo, ya empiezan a prepararnos, empiezan a colarnos una perjudicial reforma de las pensiones que están preparando. Finalmente, rechazan nuevas subidas, incluso menores, al salario mínimo interprofesional. Estamos en un momento en el que parece que el discurso, la intención esa que tenían de afrontar la crisis económica, con políticas expansivas, podría quedar en un simple despejismo y que volverán los recortes. Mientras, Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, saca el eterno debate monarquía-república con motivo del discurso de Nochebuena del rey Felipe VI, con una defensa totalmente hueca de la república, con argumentos de vergüenza a favor de la plurinacionalidad y, por supuesto, sin mención alguna, a la igualdad, ni hacer una defensa seria y constante, una defensa día a día del republicanismo y sus valores. Esta supuesta izquierda de Podemos no se cansa de alabar privilegios históricos, parcelaciones culturales y la desigualdad. Que no extrañe a nadie que, incluso en plena crisis de la familia real, como ocurre ahora mismo, con semejante alternativa que propone Podemos y Pablo Iglesias, se dispare el apoyo al rey en las encuestas. Podemos y su defensa de semejante trampantojo republicano es la mejor garantía para los monárquicos de que nunca haya una tercera república. Y no hay nadie enfrente. Toda alternativa a este gobierno es de derechas. Eso a nosotros no nos vale. Pero, además, es una derecha destructiva, encantada de entrar al trapo de estas tontunas, porque es donde se encuentran cómodos, con ridículos golpes de pecho, en defensa del rey y, por supuesto, cargando a la vez contra cualquier tipo de política social. Por eso, en este último mensaje de año, en este año de tantos golpes, no queremos despistarnos con debates estériles. Lo importante, y este año más aún, si cabe, es que todos tengamos qué comer y el calor de un hogar. Lo más básico, lo material. Que nadie esté solo en la calle, que disfrutemos de esos momentos familiares con responsabilidad, aunque tenga que ser, si hace falta, por videoconferencia a distancia. Eso es lo que se deberían estar preocupando. El gobierno, la oposición y el jefe del Estado, de todos los parados, de los de larga duración y de los nuevos, de los mayores, de los que engrosan el paro juvenil, de esos pequeños negocios de barrio que cierran y del provecho que de estos sacarán las grandes empresas a largo plazo. Por eso, desde el Jacobino, os queremos desear a todos que tengáis unas felices fiestas. Os invitamos a reflexionar. Que sean tan buenas como sea posible, dadas las circunstancias. Y el año que viene, hagamos que sea decente. Que sea un año sin penurias. Pero para ello nos va a tocar luchar y nos va a tocar pelearlo. ¡Salud, feliz Navidad y feliz Año Nuevo!